Senador del Departamento de Rosario, Miguel Lipschitz, hola. Presente aquí en la inauguración de la sede propia de Casa Uruguaya. Sí, acompañando a la comunidad uruguaya de Rosario en esta recuperación de un espacio propio. Todos de alguna manera tenemos en el recuerdo y en la memoria la vieja Casa Uruguaya, que es parte de la historia de Rosario. Lamentablemente por una mala gestión de una comisión directiva anterior se perdió, pero creo que con el esfuerzo y el compromiso de toda la colectividad y particularmente del cónsul se ha podido recuperar este lugar y para nosotros es un motivo de alegría. Muchas gracias. Conversamos con Miguel Lipschitz, ex intendente de Rosario y actual senador por el Departamento Rosario, senador provincial.